A ti, que cante no he sabido comprender, a quien toda mi vida lo entregué, sin condiciones. A ti, que canto estos versos que escribí, con todo lo que me has hecho sentir, con tus amores, sabrás, que por toda la vida tú serás, la reina que por siempre ha de soñar, aquí en mis brazos, ya ves, con esa linda boca que encontré, y que por tanto tiempo versaré. A ti, que quise siempre jugarás para mí, mujer que entre toditas escogí, a ti te canto. Sabrán, que han decidido amarme nada más, si quisieran separarnos no podrán, porque te amo. A ti, invasión de Borreón, o de los que te canto. ¡Au! Sabrás, que por toda la vida tú serás, la reina que por siempre ha de soñar, aquí en mis brazos, ya ves, con esa linda boca que encontré, y que por tanto tiempo besaré. Con estos labios, a ti, que quise siempre fueras para mí, mujer que entre toditas escogí, a ti, a ti te canto. Sabrán, que han decidido amarme nada más, si quisieran separarnos no podrán, porque te amo. ¡Buro! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!